Con intervenciones radiales, spots publicitarios, jornadas de perifoneo, instalación de afiches, entrega de volantes, puestos de control y plan Buen Vecino, hombres del Gaula Militar Cesar y de Acción Integral han socializado la importancia de comunicarse con la línea gratuita 147. Todas estas actividades pedagógicas han sido implementadas en los municipios de San Diego, Tamalameque, Bosconia, La Paz, Astrea y Valledupar Cesar, buscando promover en las comunidades una buena cultura para que denuncien cualquier delito relacionado con el secuestro y la extorsión a través de la línea gratuita 147 de Atención Permanente. Apoyando nuestra campaña, yo no pago, yo denuncio, para que la ciudadanía no sea víctima del flagelo, de la extorsión y el secuestro. Recuerden, para eso está su Gaula Militar Cesar, para que no sean víctimas de este flagelo, marcando la línea 147. Los soldados del Batallón de Acción Integral Número 1 continuarán apoyando al Gaula Militar Cesar para trabajar en el marco de la campaña Yo no pago, yo denuncio, buscando que todas aquellas personas que han sido víctimas de estos delitos acudan a la autoridad competente y reciban asesoría pertinente para así continuar construyendo país. Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.